Sean todos bienvenidos a una nueva entrega del programa que lleva innovación a tu pantalla cada semana. Tecnología, alcance y solución. Yo soy Alex Newman, tu tecnólogo personal, y hoy hemos preparado un programa muy especial sobre la inclusión en la tecnología. Prepárate para aprender cosas nuevas y conocer personas brillantes. ¡Empezamos! Hoy te traemos un programa cargadísimo con invitados de lujo. Una entrevista súper especial con el talentosísimo DJ, locutor y escritor Juan Pidolande, quien nos cuenta todo lo que está haciendo. Anita Correa habla de todo lo que representa la creación de contenido digital en estos tiempos y te dirá cómo debes empezar. El reconocido diseñador gráfico Publio Arjona nos cuenta más de lo que buscan impulsar la creación de espacios online más accesibles para personas con discapacidad. Los amigos de las Olimpiadas Especiales nos hablan de la importancia de la tecnología en los entrenamientos de nuestros atletas. El review de la semana nos lo trae Valeria Murillo, consejos de tecnología, unboxing y mucho más. ¡Iniciamos! Antes de empezar, queremos recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales encontrarás en pantalla en este momento. Aprovecha y haz preguntas y sugerencias. La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Podemos decir que hay dos tipos principales de inclusión, la social y la educativa. En el programa de hoy conoceremos personas que trabajan por alcanzar ambas a través de la tecnología, creando así espacios para quienes caminen en sus pasos, recordándonos que todos somos capaces de lograr lo que nos propongamos, sin importar las barreras que otros pongan en nuestro camino. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Publio Arjona, un reconocido diseñador gráfico panameño que busca hacer espacios online más accesibles para personas con discapacidad. Hola, mi nombre es Publio Arjona, soy diseñador gráfico de hace ya más de 20 años. Al mismo tiempo soy en Motion Graphics, o sea, me dedico también a hacer animaciones 3D y composiciones gráficas. Pero básicamente ahora, en el momento actual, me dedico a todo lo que tiene que ver con tecnologías de apoyo, que en inglés se llaman assistive technologies. Ok, la tecnología en mi vida entra prácticamente desde pocos años después de que tuve mi accidente. De hecho, durante la terapia ocupacional de terapia física de mi accidente, realmente lo que yo podía utilizar como tecnología de apoyo en ese entonces, estamos hablando de finales de los años 80, 86, 87, básicamente era usar un palito en la boca y con eso escribir en un teclado, que en ese entonces no era tampoco una computadora, era una máquina de escribir eléctrica, que podía borrar y echar para atrás y todo lo demás. Ese fue mi primer encuentro realmente con una tecnología de apoyo. Para los años finales de los 90, ya sale Windows, Macintosh, con GUIs, con Graphic Union Interface, con entornos gráficos. Es ahí donde realmente empieza mi primera, como quien dice, encuentro con la tecnología per se. A raíz de eso, bueno, entonces ya comienzo a investigar. Después viene el Internet y toda esta revolución de comunicaciones, ¿no? Y con el Internet, lo primero que busco cuando tuve mi primera cuenta de Internet, que era como un modem de eso, que era... Lo primero que hice fue buscar on-screen keyboard, para no tener que ya tener que teclear el teclado con la boca. Y básicamente, antes la tecnología de apoyo era más que todo mecánica. Ahora es electromecánica y mucha electrónica, mucha... De hecho, ya podemos hablar de robótica, Machine Learning, IoT, o sea, Internet de las cosas, o sea, millones de herramientas que son ya más sofisticadas, que te ayudan a crear equipos de apoyo mucho más sofisticados. Pero con la misma tendencia y el mismo objetivo, tratar de que la persona con discapacidad esté totalmente equiparada, o la gran mayoría de sus funciones equiparadas a través de tecnologías. Fue así entonces cuando yo empiezo a buscar mi primer teclado en pantalla. En el siglo XXI, como te dije, ya todo ha cambiado. De hecho, esta silla es del 2011, y para ese entonces, bueno, ya existían los sensores de proximidad, que son estas dos aletitas que me rodean a la cabeza de este lado, que no solamente me sirven para apoyarla, sino que también son sensores de proximidad. O sea, que cuando yo me acerco, ahora voy a activar la silla, la tengo durmiendo. Y cuando me acerco hacia el lado derecho, ella se mueve para el lado derecho. Si me acuesto para el lado izquierdo, se mueve para el lado izquierdo. Y para adelante y para atrás, soplo, voy para adelante, aspiro, voy para atrás. Básicamente eso tiene que ver mucho con robótica. Es un power module conectado a diferentes motores. La computadora yo la utilizo con un head mouse, que utiliza un sensor infrarrojo que emite una luz infrarroja, pega sobre un material reflectivo, y cuando rebota, ubica el material reflectivo, y con eso ubica el puntor, el puntero, el mouse, el pointer, el mouse. Y con eso puedo mover la cabeza. Y cuando hago el clic, pues también soplo y hago clic. En este sentido soplo y echo para adelante y para atrás. Pero allá es un switch que hace clic. Y cuando aspiro, en vez de ir para atrás, lo que hace es que es el botón derecho, y me sale mi menú del botón derecho. Bien, la inclusión a la tecnología en el siglo XXI va de la mano. De hecho, la Convención de Derecho Humano de las Naciones Unidas en la parte de personas con discapacidad hace énfasis en eso, en las TICs, y cómo accesar a las TICs, a las tecnologías de información. Porque es un derecho humano, el tener derecho a la educación, el tener derecho a poder decir lo que piensas. Basado en eso, la tecnología ha tenido un aforo bastante importante en lo que es equiparación. Y cuando hablamos de equiparación, en este sentido, es inclusión. Porque en la manera que tú me equiparas a mí, puedo ser más activo en la sociedad. De esa manera entra muy fuertemente la tecnología, apoyando a todas estas herramientas que te acabo de explicar, que existían, existirán y se comenzarán a desarrollar, ya no por solamente el hecho de que son tecnologías, sino porque ya son tecnologías aplicadas. Y entre más aplicadas hay mercado, cuando hay mercado, hay demanda. Muchas gracias a nuestro primer invitado, el licenciado Publio Arjona, por recibirnos y contarnos sobre sus objetivos y experiencias. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. Antes de conocer a nuestro siguiente invitado y aprender más de la inclusión en la tecnología, veamos un poco de lo que fueron las noticias de tecnología de esta semana. Esta semana en las noticias tecnológicas, la plataforma de criptomonedas llamada Gemini, se asoció con MasterCard y WebBank para lanzar una nueva tarjeta de crédito con beneficios como recompensas en criptomonedas por sus compras, recompensas en tiempo real. Será una tarjeta sin comisión anual, con acceso casi inmediato y con beneficios de World MasterCard. Además, contará con un diseño elegante que ante todo garantiza la seguridad de su cliente. Y Huawei nos invita a activarnos con el nuevo Huawei Band 6, que ya se encuentra disponible aquí en Panamá y se trata de una banda con el poder de un smartwatch. Cuenta con 96 modos de entrenamiento y lleva un registro de tu frecuencia cardíaca, calorías y mucho más. Todos tus datos se pueden almacenar y analizar en gráficos fáciles de leer para que puedas trazar tu viaje de acondicionamiento físico y establecer metas que te inspiren. Samsung ya anunció que va a estar expandiendo su línea de electrodomésticos Bespoke en el evento de Bespoke Home 2021, donde se destacó la expansión global de la línea de refrigeradores personalizables, además del lanzamiento próximo de un paquete llamado Bespoke Kitchen, el cual busca hacer la tecnología en el hogar más personalizada, flexible e inteligente. Por último, los estafadores cibernéticos se siguen aprovechando de la situación en que nos encontramos a nivel mundial con la pandemia utilizando mensajes de spam y páginas de phishing relacionadas con COVID-19 para robar los datos de los usuarios. Recuerda siempre tener mucho cuidado y utilizar solo los sitios web oficiales de las autoridades pertinentes encargadas de estos temas. Estas fueron las noticias del mundo de la tecnología más importantes del momento. Para nosotros es un placer mantenerlos al tanto de cada uno de estos avances para así brindarles las soluciones que necesitan. Seguimos con muchos invitados increíbles en esta maravillosa edición de Tecnología, Alcance y Solución, esta vez acompañados de un profesional conocido y querido por todos. Él es locutor, conferencista y escritor. Se trata de Juan Pido Lande. Hola, soy Juan Pido Lande, locutor, escritor y conferencista panameño. Tengo dos libros. He publicado dos libros. El primero, Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida, donde narro mi historia de vida, mi aventura de vida, mi testimonio de vida. Y mi segundo libro, La quinta vida de Diana, superando la discapacidad del alma, narra la historia de una chica joven que por situaciones y sucesos de su vida durante su niñez y su adolescencia, actualmente está luchando con una discapacidad pero del alma. Yo creo que la tecnología para mi discapacidad ha sido una herramienta enorme de ayuda y de apoyo, porque por ejemplo, les puedo mostrar, yo tengo una asistente de voz muy famosa en mi cuarto, que me ayuda a prender y apagar la luz de mi cuarto. Alexa, prende luz uno, prender y apagar el televisor sin tener la ayuda de nadie, sin tener que llamar a nadie, ¿no? Entonces creo que la tecnología ha llegado para quedarse, wow, la primera vez que llegó la tecnología a mi vida fue hace muchísimo tiempo. Y la tecnología para mí es mi mejor amiga. ¿Cómo la tecnología me ayuda a hacer todo lo que hago? Comencemos por lo que ustedes ven, mi silla de ruedas. Mi silla de ruedas tiene luces, mi silla de ruedas es tecnología pura. La tecnología puede ayudar a una persona, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de movilidad, a hacer una casa completamente autónoma. La virtualidad hace más fácil una vida con discapacidad, pero mucho más fácil, porque hay desde asistentes inteligentes, pasando por cubiertos inteligentes, que yo lo tengo, yo puedo comer, aquí en este cubierto tienes la cuchara, por ejemplo, puedo tomar sopa solo, Por ejemplo, algo interesante, yo no tengo el movimiento normal que la gente tiene y yo automáticamente el cubierto baja. Lo único que no se va a poder automatizar en la vida son los sentimientos de los seres humanos. Por eso te invito hoy a que no seas enemigo de la tecnología, sea amigo de la tecnología sin dejar que la tecnología te absorba. Tú controlas la tecnología, nosotros controlamos la tecnología, pero ella jamás nos va a controlar a nosotros, porque un robot no va a poder controlar un sentimiento de un ser humano. Los quiero, un abrazo a todos, mi querido Alex, te mando un gran abrazo y un gran saludo. Sabes que el cariño y el aprecio es mutuo. Saludos. Gracias a nuestro amigo Juanpi por compartir este tiempo con nosotros y motivarnos a crecer y aprender con cada paso que damos. Más adelante conoceremos a nuestro invitado internacional, la creadora de contenido de la semana y mucho más al volver. Iniciamos el top de tecnología inclusiva y en esta lista que hemos preparado para ustedes tratamos de agregar productos que fuesen útiles para personas con diferentes tipos de discapacidad. Muchas de las ideas están centradas alrededor del concepto del diseño universal y accesible para todos, ya sea el diseño de los productos, de paquetes hasta diseño arquitectónico, tomando en cuenta que no todas las edificaciones están construidas con los espacios y señalizaciones necesarias para que todos puedan movilizarse sin problemas. Empezamos con la tecnología detrás de nuestros dispositivos móviles y motores de búsqueda, la cual conocemos como Autocomplete o Sistema de Autocompletado o Autocorrector. Este ayuda a las personas con movilidad limitada a incrementar la velocidad de redacción y a comunicarse de forma más fácil en general. La posibilidad de poder enviar correos y mensajes de texto beneficia a quienes tienen discapacidad auditiva y a quienes deseen comunicarse con ellos a la distancia. También puede beneficiar personas con otras discapacidades por medio del dictado de voz. La narración y descripción hablada en series y películas, como la encontramos disponible en plataformas del tipo de Netflix, le brinda la oportunidad a las personas con discapacidad visual de disfrutar de contenido de entretenimiento. Un ejemplo de un producto en específico es el Xbox Adaptive Controller, desarrollado por Microsoft con un diseño universal e inclusivo que ofrece periféricos a la consola, lo que le permite a todos poder jugar sin que se le impidan limitaciones de movimiento. Por último, tenemos el uso de la impresión de relieve en empaques y productos de salud y belleza, lo que permite a una persona con discapacidad visual poder diferenciar el tipo de producto que es, la marca y algunas veces la fórmula. Este tipo de impresión se hace porque no toda persona no vidente sabe interpretar Braille. Y ese fue nuestro top de tecnología inclusiva para ustedes. Muy interesante ya que no siempre estamos anuentes de las pequeñas cosas que hacen la diferencia. Para algunos puede considerarse como la norma y para otros una dificultad. Seguimos con más inclusión en la tecnología aprendiendo cómo hacer una sociedad más accesible para todos. Y esta vez nos trasladamos hasta Costa Rica para conocer al ingeniero David Campos y su historia con la tecnología. Muy buenas y gracias por la invitación. Bueno, a mí la tecnología es algo que me ha gustado desde pequeño. Entonces, bueno, tal vez antes no eran tan comunes las computadoras y para una persona con discapacidad visual era todavía más complicado. Porque en ese momento habrían tecnologías accesibles, pero no eran tan fáciles de acceder porque eran sumamente costosas. Entonces, bueno, me tuve la oportunidad de acceder a esos recursos en realidad desde pequeño. Y entonces me fui interesando bastante por la tecnología, por las tecnologías accesibles e inclusivas. Porque para una persona ciega es como tener acceso a un mundo nuevo. Y si bien tal vez no se compara con lo que las personas videntes pueden acceder, sí era muchísimo más material de él que antes tenía y me permitía aprender muchísimas cosas nuevas. Entonces me comencé a interesar por no solo usar la tecnología, sino también aprender a desarrollar. Tú eres uno de los colaboradores de un proyecto, de uno de los lectores de pantalla más populares, más utilizados en este momento por las personas que requieren de este tipo de aplicaciones. Cuéntanos cómo llegaste a involucrarte con este proyecto. Este proyecto que se llama NWDA es un lector de pantallas para Windows. Entonces comencé a involucrarme con el desarrollo porque, bueno, en ese entonces yo estaba en el colegio y sabía un poco de programación, no mucho. Bueno, comienzo a ver cómo es el proyecto, a ver si puedo hacer algo, porque uno de los defectos que tenía es que no me gustaba la voz que traía originalmente. Entonces, bueno, mi primer aporte fue desarrollar un controlador para que el NWDA pudiese usar una voz más agradable para mí. Entonces, pues me empiezo a interesar más por la causa y comenzó a no solo quedarme con la que ya había desarrollado, sino crear más plugins o reportar errores o incluso corregir errores del programa, que mi programa está exento de errores. Y comienzo a promoverlo incluso aquí en mi país y en otros países. Bueno, yo estoy muy contento por eso. Actualmente soy usuario de NWDA al 100% en Windows, obviamente, en otras plataformas, pues utilizo otros vectores de pantalla. Hoy en día muchas personas, emprendedores, empresas de todo tamaño, chicas, medianas, grandes, están incursionando en desarrollar sus propias aplicaciones, sus propias páginas web. ¿Qué deben tomar en cuenta estas personas o estas empresas a la hora de cuando tienen que desarrollar aplicaciones? Yo siempre les digo a las personas, a los desarrolladores, que la accesibilidad es bueno contemplarla desde el inicio, desde que nace el proyecto, desde el diseño, desde que se levantan los requisitos del proyecto y durante el desarrollo, durante las pruebas, etc. Tal vez hace falta información, pero hay muchas guías que instruyen a los desarrolladores sobre cómo desarrollar aplicaciones accesibles. Si pensamos en accesibilidad, no debemos pensar en que es para una minoría, porque la accesibilidad es para todos y todos podemos tener alguna situación que nos imponga alguna barrera. Agradecidos con nuestro amigo David Campos por conectarse con nosotros y compartir sobre el tema de hoy, la inclusión en la tecnología. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. Es hora de conocer a nuestra querida amiga, Anita Correa, la creadora de contenido invitada de esta semana que tiene mucho que contarnos. Hola, mi nombre es Anita Correa, tengo 24 años y soy comunicadora social con especialista en marketing y estrategia digital. Inicié a los 16 años, era menor de edad, no tenía ni idea, todavía no habían redes sociales, o sí había, pero habían poquitas. Pero yo empecé trabajando en grados a los 16 años por temas de que estaba en la escuela y me hacían bullying y salí y estudiaba por módulos. Entonces decidí hacer otras cosas, nada, ahí empecé mi trayecto poco a poco. De ahí como que yo subía una foto con la persona con la que yo trabajaba en ese momento y a ella le gustaba, o sea, le gustaban las grados y tiene muchos seguidores. Entonces sus seguidores y me los compartió conmigo y así adhesivamente fue como que a la gente le fue gustando mi vida y le fue gustando lo que hacía. Y poco a poco fui creciendo y pues nada, ha sido como un trabajo de cero a más. Es mi vida, o sea, lo que yo subo en mis redes sociales es mi vida. Lo que tuiteo no tanto, lo que tuiteo es algo que me gusta, no simplemente tiene que ver conmigo. Yo bailo porque a mí me gusta, me encanta bailar, entonces lo subo porque, mira, el primer video que hice bailando lo subí porque me gustó y bailo es el que soy una niña. O sea, y yo dije, voy a subirlo y vi que a la gente le gustó y dije, oh wow, les gustó, vamos a subir otro. Y así fui sucesivamente como que experimentando y me di cuenta que le gustaba y ahora la gente me dice, ¿cuándo grabas video de baile? Yo creo que el consejo que a mí me ha funcionado o lo que a mí me gusta no es lo que le puede gustar a otras personas. A mí me gusta tener mi feed muy agreglado, o sea, con la misma gama de colores. No me gusta, o sea, las ediciones son las mismas, los mismos colores. Me gusta ser orgánica sin caer en la foto fea, ¿me explico? O sea, puedo subir lo que me gusta, pero no subo todo lo que me gusta. De una sesión de fotos o una cosa con unos amigos, no subo seis de lo mismo. Si quieren seguirme en mis redes sociales son AnitaCogreaJ en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas son iguales. Así que, gracias. Chao. Gracias, Anita. Un abrazo para ti. Muchas gracias por contagiarnos de tu carisma y alegría. Esperamos que puedas seguir compartiendo con todos esa energía que te caracteriza. Ya tenemos que irnos a un cambio comercial, pero al volver tendremos a la Gamer de la semana, los datos curiosos de la tecnología, el unboxing de la semana y mucho más. No te despegues de la pantalla. En breve regresamos. Nos encontramos con Rodney Machado, director de negocios PYME para Tigo Business. Hablando de este evento que ha cerrado, ha culminado esta semana, Mitines, este año, que ha sido virtual. ¿Cómo se compara con los eventos de años anteriores y qué ha recibido ese público que ha podido participar? Fíjate que ha sido muy diferente. El entorno obliga a que sea diferente. En las ediciones anteriores, te cuento que esta es la edición 14 que tenemos de semana, Mi PYME, estaba acompañada con una semana previa de tour a lo largo de todas las provincias donde teníamos muchas conferencias y seminarios con los emprendedores y luego culminaba con la semana. Esta vez lo hemos hecho virtual, evidentemente por la condición por la que estamos pasando, pero nos da una gran ventaja. Primero, nos prepara para este mundo de la virtualidad, aprovechando una de las cosas que vamos a estar impulsando, que justo es la aplicación de la tecnología en el devenir de los negocios y nos da la oportunidad de que muchas más personas participen. Porque si bien es cierto que hacíamos un tour por todas las provincias y luego culminábamos con este evento presencial, todos aquellos que habían participado en el interior no necesariamente tienen la capacidad de venir a Panamá a participar. En esta ocasión, todo Panamá se puede ver beneficiado por la modalidad virtual. ¿Cómo pueden beneficiarse de todos estos esfuerzos que están haciendo como sección de PYME de TIGO, aquellos que de pronto no tuvieron la oportunidad de poder participar de los eventos que se han dado esta semana? Fíjate que eso es otra de las cosas buenas que trae este mundo virtual. Hemos grabado todo, todo lo que pasó en la semana en el PYME, todas las conferencias para todos aquellos que se suscribieron y no pudieron participar por alguna razón o porque participaron pero no les quedó todo el conocimiento y quisieran sentarse, analizar esa conferencia y tomar notas, todas van a estar disponibles en el BOD y en la página web. Luego, a todos esos que se registraron, les pasaremos información de cómo descargar y volver a tener acceso a toda esa información que se impartió en estos dos días. Realmente, para nosotros, nos sentimos que hemos cumplido con ese compromiso que esperan nuestros clientes. Te digo que esta es, llevábamos 14 ediciones de Semana en el PYME. La única que interrumpimos fue el año pasado, evidentemente por el contexto. Entonces, realmente creemos que hemos llegado, llenado ese espacio que estaban esperando los emprendedores y lo hicimos de una forma innovadora, de una forma virtual. Excelente. Muchísimas gracias, Rodney, por habernos comentado todo lo que pasó en este evento. Y bueno, regresamos con más aquí en Tecnología, Alcance y Solución. Gracias a Valeria por compartir con nosotros el review de la semana en este programa tan especial de inclusión en la tecnología. Seguimos con más del programa, aprendiendo en todo momento con nuestros invitados, que son de lujo como siempre. Conozcamos ahora a otro colega apasionado por la tecnología, Alejandro Laguna. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Alejandro Laguna, actualmente facilitador en el área de la Tiflotecnología. Eso es básicamente una informática que se le da a las personas con discapacidad visual, en el cual ellos pueden acceder a esto lo que es la informática. Soy persona con discapacidad visual, actualmente no puedo ver nada y sin embargo eso no me ha impedido el trabajar y acceder a lo que es el área de la informática. Básicamente la tecnología llega a mi vida en un tiempo en que, con sinceridad, yo pensaba que no había muchas opciones en el contexto laboral, hasta que en su momento se me dijo que había una tecnología especial para personas con discapacidad visual. Y desde ese momento pues me tomé a la tarea de investigar y ver qué tanto podía acceder a ella y descubrí entonces lo que es el área de la Tiflotecnología. La tecnología que yo manejo es bastante amplia y bastante variada. Yo, aparte de lo que ya comentaba sobre la Tiflotecnología, la puedo dividir en varias ramos. Por ejemplo, la parte de la accesibilidad móvil, la parte de lo que es la accesibilidad en la computadora, a través de los distintos sistemas operativos, el caso de Windows, el caso de Linux, el caso de Mac, el caso de iOS o el caso de Android. Cada una de estas opciones que he mencionado pues se puede trabajar a través de lo que es la Tiflotecnología en base a los lectores de pantalla, que son herramientas que permiten pues la accesibilidad de las personas ciegas a través de acceder a lo que es la información a través de un dispositivo. Para manejar un dispositivo móvil se requiere más que todo una cierta destreza en el caso del tacto, ya que estos dispositivos móviles, que por cierto no mucha gente sabe, pero ya es una tecnología que viene implícita dentro del dispositivo. Por ejemplo, en la parte de los dispositivos con sistema operativo Android, en donde viene una opción que se llama accesibilidad, ahí viene una serie de herramientas para personas con discapacidad, no solamente visual, sino pues en general. En el caso de la virtualidad, la accesibilidad web juega un papel importantísimo. Se habla mucho del tema de la brecha digital hoy día, en donde pues ha causado un estrés, una gran ansiedad por parte de las personas, inclusive de las personas sin discapacidad. Cuanto más en el caso de las personas con discapacidad cuando no pueden acceder en el caso de la información que se encuentra en un portal, en un sitio web. Entonces, en ese sentido, hay aquí dos factores importantes a mencionar. Uno, el buen uso de las herramientas por parte de las personas con discapacidad. Y dos, pues que se maneje o que se cumpla el tema de las normas de accesibilidad en el tema de las páginas web o de una plataforma, digamos. A Dios gracias, en el día de hoy, pues el caso de las grandes plataformas ya conocidas por nosotros, como el caso de Zoom, el caso de Google Meet, el caso de Teams, pues han, esto reflejado una gran accesibilidad, ayudando así o aportando a que las personas con discapacidad, en este caso, puedan acceder a la información. A modo general, la tecnología me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Número uno, porque realmente me ha dado una independencia que antes no tenía a nivel, en el contexto laboral, como ya lo he mencionado, como a nivel, pues, esto práctico, en mi casa puedo yo leer simplemente el periódico sin que nadie me lo tenga que leer. No porque sea algo malo, sino porque simplemente uno no quiere leer esto de manera personal. Creo que la palabra clave realmente es la independencia, el aportar a la sociedad, el sentirnos parte de ella. Y creo que a través de eso realmente las personas con discapacidad están logrando mucho, no solamente sentirnos incluidas, sino inclusive aportar. Un placer estar con ustedes. Espero haberlos orientado bastante bien. Nos vemos en la próxima. Excelente la participación de este especialista. Esperamos poder compartir nuevamente con él, al igual que con todos nuestros invitados. Ahora veamos qué dispositivo nuevo cayó en mis manos. Esto es el unboxing. Culpo AI Huddle Panel. A primera vista, pareciera una bocina, pero es mucho más que eso. Es una cámara de 360 grados con micrófonos y bocinas inteligentes diseñada para compartir tus sesiones de Zoom de una manera cómoda, fácil y rápida para grupos pequeños que necesitan hacer Zoom sin tener que estar todos pegados de la parte de adelante de la laptop. Como pueden ver, viene empacada de manera bastante segura. Tiene su cobertor para el lente, el cual pueden quitar y poner para que no le entre polvo. Además, por fuera pueden ver que tiene su botón de encendido, volumen, algunos indicadores y su bocina 360. Los micrófonos están ubicados en la parte superior donde está la cámara de 360 grados y que sirve para que entonces las personas puedan hacer conferencias. Y vamos a ver cómo funciona con una aplicación como Zoom. Vamos a encenderla, aquí la conectamos y activamos el video. Como pueden ver, el video nos permite automáticamente detectar las caras de las personas y el audio de manera que puedan también ser escuchados fácilmente. Ella aparece como un micrófono y un audífono adicional, además de una cámara. Y como pueden ver, están en cuadro todas las personas que están en este momento en este salón de conferencia. Todos estamos separados por más de un metro de distancia y aún así podemos estar conversando con la persona del otro lado en Zoom. Como pueden ver, es una cámara que funciona en Windows, en Mac, en todas las aplicaciones como una cámara normal. Así que si quieren hacer streaming, si quieren hacer podcast, si quieren hacer conferencias, lo pueden hacer fácil y rápidamente con esto. Solo hay dos cables que conectar, el cable de USB y el cable de la corriente y encenderlo y estamos listos. También pueden poner la bocina aquí a funcionar, cosa que puedan escuchar fácilmente del otro lado y no depender de las bocinas de las laptops que no necesariamente van a ser fáciles de escuchar. La bocina y los micrófonos están optimizados para la voz humana, así que van a tener un audio muy claro, tanto el receptor como el emiso. Nuestra siguiente invitada es una mujer cuya voluntad ha cruzado fronteras. Una locutora y coach que sigue creciendo profesionalmente y apoyando la inclusión tecnológica. Muchísimas gracias, Alex, primero que todo por la oportunidad. Bueno, cuando fui diagnosticada de mi condición visual, que es retinosis pigmentaria, yo desconocía de los lectores de pantalla, tanto para la computadora como para el celular. En aquel entonces yo utilizaba un lector de pantalla que era para instalarlo. Lo maravilloso de esto es que hoy día, con todos los avances de la tecnología, ya los lectores de pantalla vienen incorporados en todos los teléfonos. No importa la marca, ya uno solamente tiene que ir a ajustes y luego lo puede configurar en accesibilidad. Y dependiendo de la marca del teléfono que se tenga, pues uno activa el lector de pantalla. Entiendo que algunos de estos lectores de pantalla hacen su mejor esfuerzo por determinar qué es lo que pudiera haber, que algunas redes sociales hacen su mejor esfuerzo por determinar el contenido de las fotografías que tomamos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, el público en general, para facilitar la inclusión a la hora de subir nuestras fotos y nuestro contenido a las redes sociales? Así es. Las redes sociales también es un espacio que se abre para ser más inclusivos digitalmente. Y, por ejemplo, una manera de hacerlo más accesible para las personas ciegas es cuando describen la imagen. ¿Y cómo se puede hacer eso? Si bien es cierto, también se podría hacer en el pie de foto, pero la otra opción que nos brinda Instagram, Facebook, hasta donde sea estas redes sociales, desconozco si en las otras está esta opción. Twitter también lo tiene, por cierto. Creo que sí, Twitter también lo tiene, es el texto alternativo. Esa opción generalmente se va a encontrar donde están las opciones de... Antes de publicarlo, creo que dice opciones avanzadas o configuraciones avanzadas, me parece. O texto alternativo. Al final, sí, pero la opción de texto alternativo la encuentran de último de hecho, casi que al final. Pero ahí está para que las personas puedan describir la imagen y el lector de pantalla pueda entonces leernos con mayor información todo lo que se detalla allí. Y esto es interesante sobre todo para todos los emprendedores, para todo el mundo en general. Pero, por ejemplo, si yo quiero comprarme algo, ya sea quiero un celular o algún artículo y yo sigo tal marca, entonces es interesante que lo sepan las empresas que promueven sus productos a través de las redes sociales porque pueden tener la oportunidad también de captar clientes con discapacidad. Excelente. Y además también te pueden seguir y consultarte por allá para temas de coaching y de todo lo que has logrado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, de gracia Keira la pueden seguir y pueden informarse más de todas estas tecnologías inclusivas. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un saludo y un abrazo fuerte. Hasta allá está Chiriquí y nos vemos pronto. Gracias a todos los invitados que hemos tenido en el programa hasta ahora por compartir información tan valiosa con nosotros. Al volver, conoceremos los estrenos de la semana y mucho más sobre inclusión en la tecnología. ¡Ya volvemos! Arrancamos con los estrenos de la semana y esta vez tenemos la esperada película de Salma Hayek, Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds llamada Hitman, El guardaespaldas de la esposa, que es una secuela para Hitman, El guardaespaldas del año 2017. Y esta vez, El guardaespaldas, Michael Bryce y el asesino a sueldo, Darius Kincaid, se ven envueltos en un nuevo problema. Esta vez, tratando de proteger a la esposa de Darius, que se encuentra en peligro gracias a un peligroso enemigo, esta vez interpretado por Antonio Banderas. Buenas noches, Venom. ¿Barsen Hall? ¡Mrs. Chen! ¡Hola! Sony Pictures, en asociación con Marvel, estrenaron el tráiler para Venom, Let There Be Carnage. Y la secuela está programada para estrenar solo en cines para el mes de septiembre. En este tráiler vemos una relación amistosa entre Eddie y su huésped Venom, mientras tratan de llevar una vida normal sin saber que pronto tendrán que enfrentarse con enemigos del pasado. ¡Cáos! 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 Nos encanta que nos escriban y nos dejen saber cómo se sienten con todo lo que les llevamos a sus hogares en este programa que hacemos con mucho amor y mucha tecnología. Seguimos con más tecnología inclusiva y nuestros invitados de lujo, que comparten con nosotros la misma pasión por este tema. Veamos lo que este último especialista tiene preparado para nosotros. ¿Qué tal? Soy Mari Carmen Arauz, directora de Mercadeo y Desarrollo de Fondos de Olimpiadas Especiales América Latina. Nos estamos presentes en 20 países de la región, brindando apoyo a cada uno de los programas nacionales, desde México al sur y las islas del Caribe, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Hoy en día servimos a más de 392 mil atletas, ofreciéndoles alrededor de 5.800 competencias al año. Estamos apasionados por trabajar por el respeto, la inclusión, la dignidad humana y lograr así una verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Durante la pandemia, Olimpiadas Especiales ha creado y desarrollado herramientas digitales que ha permitido a las personas con discapacidad intelectual mantenerse activas, desarrollando o realizando entrenamientos en casa, compartiendo de forma virtual a través de eventos como festivales, de talentos, actividades relacionadas a las múltiples actividades que Olimpiadas desarrolla y lleva adelante. Para nuestras familias y nuestros atletas, las conexiones digitales, las redes sociales, les permitieron a ellos de alguna forma trabajar en su salud mental, emocional y social, porque les mantenían conectados, activos y desarrollando diferentes actividades que la organización ofrecía. Por un lado, para nosotros en Olimpiadas Especiales hablamos de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de inclusión en un aspecto, hablamos realmente de una inclusión integral. En el deporte, en la vida social, en la educación. Eso es lo que como organización promovemos y lo que buscamos para las personas con discapacidad intelectual. Ese respeto y esa aceptación tanto de las personas que no tienen discapacidad como de las personas que sí tienen discapacidad. En Olimpiadas Especiales consideramos importante la interacción que nuestros atletas tengan a nivel de videojuegos, actividades tecnológicas, porque realmente el practicar, ya sea el Candy Crush, el Among Us, le permite crear relaciones sociales, les permite interactuar y de alguna forma trabajar por esa verdadera inclusión que nosotros estamos buscando. Los videojuegos sin duda hacen ese efecto positivo para las personas con discapacidad intelectual. A nivel de organización, a nivel corporativo, nosotros estamos desde Olimpiadas Especiales, prácticamente hemos incursionado en el mundo de los eSports. Tenemos programas nacionales que ya han realizado eventos. Tenemos en Chile, por ejemplo, hicieron el primer eSports Tournament, donde participaban equipos de personas sin discapacidad y con discapacidad intelectual, haciendo realmente este juego bastante interactivo y de mucha atracción e interés, incluso para empresas como Microsoft, como Twitch y demás que fueron partes del mismo. Realmente quiero hacer un llamado e invitarlos a todos los televidentes quienes nos escuchan, a que nos contacten, nos busquen, si tienen interés en poder ayudar y apoyar Olimpiadas Especiales, ya sea en Panamá o en cualquier país de la región donde nos estés viendo, que te acerques y estamos sumamente interesados en poder trabajar con ustedes, con corporaciones, con personas que realmente quieran apoyar o interesarse en cómo ser parte, como voluntario, puedes ser un compañero unificado de uno de nuestros atletas e involucrarte en las actividades virtuales que actualmente estamos llevando adelante. He aprendido mucho con el tema de hoy, la inclusión en la tecnología, y espero que ustedes también tomen inspiración de los héroes que luchan día a día por espacios más inclusivos, utilizando herramientas tecnológicas. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de terminar, algunos datos curiosos para cerrar con broche de oro nuestro programa de hoy. Conozcamos algunos datos curiosos sobre la tecnología inclusiva y tomemos en cuenta que se trata de tecnología que fue desarrollada para brindar accesibilidad a personas con discapacidad o limitaciones de cualquier tipo, ya sean permanentes, temporales o condicionales. ¿Sabías que existen teclados ergonómicos que están diseñados para que sus usuarios sientan alivio o mínima incomodidad a la hora de utilizar la computadora? Esto beneficia incluso a quienes sufren la condición de lesiones por esfuerzo repetitivo. Otro dato curioso sobre tecnología es que existen aplicaciones móviles de todo tipo para facilitar la experiencia de la persona sin importar su edad ni condiciones, desde aplicaciones que conectan varias personas videntes con no videntes para asistencia y mapas que muestran los lugares con acceso para sillas de ruedas, hasta cosas más sencillas como apps para recordarte tus citas y controles médicos o que te recuerden tomar algún tratamiento. Por último, quizás no sabías que la telemedicina es una implementación de tecnología en la salud que le permite a personas con discapacidad depender menos de terceros y sentir más libertad y autonomía con la posibilidad de programar y asistir a sus citas médicas por sí mismas. Recuerda siempre pensar en todas las personas que son parte de tu comunidad y no solo en quienes tienen las mismas facilidades y privilegios que tú. Esto ha sido todo por hoy. Definitivamente aprendimos mucho ya que hoy conocimos a diferentes especialistas y precursores de la inclusión en la tecnología. Personas que se encargan de abrir el camino al éxito y mejorar esta experiencia para otros. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de diversión. Esto fue Tecnología, Alcance y Solución. ¡Nos vemos!